... ...este denso alledo de la Raun... ...hipnotiza al que se adentra en su umbrillo dominio... ...las copas de los árboles paralizan la luz del sol... ...que sólo entra en tenues rayos... ...como las plantas, Serafín y yo... ...también buscamos que el sol nos acaricie... ...con esos destellos que dan vida al bosque. Hace miles de años, este bosque de la Raun... ...también deslumbró a los habitantes de esta sierra... ...al igual que ahora deslumbra a Serafín. Aquellos ancestros navarros eligieron este lugar... ...para construir monumentos simbólicos... ...y su huella perdura hasta hoy. Jesús, ¿qué es un duerme? Muchas cosas, aunque en un primer momento... ...y por lo que más son conocidos... ...es por alojar los restos humanos... ...de un determinado grupo de la prehistoria. ¿Y he visto qué has colocado aquí? He colocado una mira que me va a permitir medir alturas y profundidades... ...y es un trabajo que realizamos de vez en cuando... ...para comprobar si el estado del dolmen... ...pues es el adecuado, ha habido movimiento. ¿Se sabe de cuándo data este dolmen? Teniendo en cuenta a los otros que conocemos... ...pues puede estar en torno a... ...hacia mediados, finales del neolítico... ...eso es hace unos 5.000 años. ¿Se han encontrado algún tipo de restos fósiles... ...identificables, me refiero... ...o incluso humanos dentro del dolmen? Pues aquí están... ...tres de las cuentas de collar... ...que aparecieron en las excavaciones de 1915. Sí. ¿Podría tocar yo? Sí, claro. A ver. ¡Hala! Son circulares, muy pequeñitas... Sí, 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 sí. ...tienen una particularidad... ...y es el mineral sobre el que están hechos. Es varistita, que es un mineral... ¿Varistita? Sí, muy... No voy a tocar más, por a ver si se nos va a deshacer. De color verdoso, no, es muy duro. Solamente hay tres sitios en la península ibérica. En Huelva, en Zamora y en Barcelona. Ahí va. Esta seguramente procede, vamos, casi con total seguridad... ...de las minas de Cantintorer en Gaba. Jesús, y una persona como yo que no ve... ...¿cómo podría tener acceso a la morfología... ...de cómo es el dolmen? Pues directamente a por ello, Ben Serafín. ¿Me enseñas tú? Sí, claro, por supuesto. Avanza un poco hacia adelante, entre las piedras. Avanza un paso hacia adentro, te estás metiendo en la cámara del dolmen... ...donde estaban enterrados. Pues esta es la gran piedra lateral. La que tienes a la espalda, que es enorme, es la tapa del dolmen. La tapa, ah, mismo. Y si entras... Ah, sí, sí, aquí hay hueco, aquí hay hueco. Eso es, hay mucho hueco. ¿Podría entrar ahí? Perfectamente, aquí habría unos cuantos individuos. Y un poco más adelante... Yo te voy a describir porque esto tiene un color muy espectacular. Es una seta de color naranja por encima. ¡Hala, qué guay! El segundo dato, que es un dato gastronómico, es un buen comestible. O sea, se la podría comer piper y no pasaría nada, ¿no? No pasaría nada, pero mejor que no, porque con los perros, sabes, que como no están acostumbrados con los animales salvajes... A veces comen setas tóxicas, hay que tener mucho cuidado. Ya, no, no, claro, hay que andar con cuidado. Así que piper, nada, ¿eh? Nada. Toca esa parte, esta es la parte de arriba. Pues vamos a hacer una cosa, esta seta por debajo... Oye, se nos está arreglando el día, ¿no? Sí. ¿Tú notas, la piel lo estás notando? Sí, y estoy notando como... Como que está tomando... A ver, yo no veo más que luz y sombra nada más, pero como que está aclarando un poquito, como que hay más tono, ¿no? Más claridad. Ostras, esto es... Claro, esto sería la raíz, pero la base es como gordita, o sea, ya más... Esto se hace ahí en guiso, esas cosas. Jo, fíjate, yo lo que... Se te caen los dedos, ¿a que sí? Sí, se queda así. Es que, de hecho, cuando se cocina, se quitan con los dedos. Seta de color amarillo-anaranjado. Su textura es compacta, pero también es una seta muy frágil. Pero fíjate, yo que tengo muy asumida mi ceguera, por supuesto, y no me causa ningún problema, pero sí que me gustaría tener la sensación de lo que percibís vosotros, sobre todo en el otoño, ¿no? Con ese cromatismo del otoño, que es una pasada. Es una pasada. Es muy bonito. Gracias. 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 Gracias.